Hoy estoy muy feliz de poder compartir estos trabajos y visibilizar el trabajo de más de 15 años de trayectoria en el Departamento de Artes de nuestra Universidad Pública. En esta oportunidad estamos presentando esculturas de cerámica con ensambles en hierro, que es la estética que yo voy trabajando, y esculturas de hierro. En esta oportunidad también las he armado por series, bueno, es Miradas, una serie es Miradas, otras son Mujeres Guerreras, Mujeres y su dolor y Mujeres Musicales. En todas, todas son mujeres y bueno, no solamente me representan a mí, sino que a miles de mujeres, donde hay también algunos gritos de dolor, de impotencia, pero también hay esas mujeres guerreras que se atreven a defender los derechos y demás. Bueno, eso es. Decías Ana que hace más de 15 años que estás con esta actividad, ¿cómo fue ese despertar artístico, el acercamiento a la cerámica? Bueno, yo siempre quise hacer cosas con las manos y en alguna oportunidad empecé a ver que estaba este taller en la universidad. Y me acerqué y cuando realmente lo encontré, pensé que nunca más la iba a dejar. La cerámica tiene infinitas posibilidades y realmente es mágica y me ha llevado no solamente estos 15 años acá en la universidad pública, sino también que me ha llevado por otros lugares, hacer residencias en otros lugares del país, compartir ceramistas en algún otro país también. Y bueno, pero siempre el eje es la cerámica que nos va llevando y sus infinitas posibilidades. ¡Gracias!